Quiero preguntar por la cuestión militar, ¿no? Revolución pacífica, pero armada. Es decir, Allende nos mostró que podemos ser todo lo pacífico que hay, pero hay que defender los avances, ¿no? ¿Coincidís con el gran revolucionario alemán, Guillermo Liebnet, que decía la revolución social no se hace contra el ejército, ni sin el ejército, sino con el ejército? ¿Cuál es la política militar de la revolución bolivariana? La revolución social, coincido, coincido. Sí. Y, bueno, y la historia lo ha dicho. La historia lo ha dicho. Fidel, hace poco me mandaba una carta, siempre me está escribiendo, me llama, nos llamamos, nos escribimos, lo visito cada vez que puedo. Es como el gran padre. Estábamos nosotros conmemorando 19 años de nuestra rebelión. Salimos de 20 cuarteles, la juventud militar, a las calles. Fue un movimiento como quijotesco. Entonces Fidel me mandaba, me dice, Chávez, a la distancia veo que aquello fue como el Moncada, pero al revés, multiplicado por 100. Es decir, ellos se fueron, un grupo de jóvenes, quijotes, a asaltar un cuartel. Me dice, tú tomaste los cuarteles, pero por dentro. Y salieron de los cuarteles. Él, observador y sabio. Entonces, ciertamente, ciertamente, no se puede hacer una revolución profunda y plena sin un ejército. Fidel tuvo que crear un ejército nuevo. Alguna gente de Batista se sumó, pero fue un ejército. El ejército rebelde, aquel de campesino, el Che Guevara y todos aquellos. Se fueron y crearon un nuevo ejército. En el caso venezolano, por esas circunstancias de la vida, yo vine a parar al ejército. Yo no aspiraba a ser soldado, militar, pues. Quería ser deportista de béisbol. Me vine a Caracas hace 40 años. Por estos días, hace 40 años, yo andaba presentando los exámenes de admisión para la escuela militar. Y logré entrar, campesino, yo soy campesino. Y bueno, y luego en el camino, me hice revolucionario. Me preguntó una vez, tú debes conocer a Ignacio Ramonetti. Sí, es gran amigo. Me hizo una entrevista larga, larga, no tan larga. Fui director yo 5 años de Mont Diplomatique, de Mont Diplomatique, y estaba Ignacio Ramonetti en París. Él me preguntó un día una vez allá en Venezuela, me dijo, presidente, por ahí se dice, leyó, leyendo tantas cosas que sobre uno se escriben. Dice tal libro, tal persona que, cuando usted entró a la escuela militar al año 71, usted ya entró con el libro del Che Guevara bajo el brazo. Y yo le dije, no, es así, en verdad. Yo entré con un bate de pelota, de jugar pelota, bajo el brazo, tenía 16 años. Pero lo que sí puedes escribir es que cuando salí, cuatro años después, salí con el libro del Che Guevara bajo el brazo. O sea, yo me hice revolucionario en filas militares. Y ahora, despidiendo a Licandro, a mi general Licandro, le di el saludo militar con unos viejos camaradas, Jerónimo Cardoso, un grupo de generales almirantes de aquella época. Yo me empecé a identificar, claro, en los años 70, con Seregni, Velasco Alvarado, Torrijo. Bueno, ese es el ejército de Bolívar. Somos los soldados de Bolívar, de Artiga. Y consiguiéndome con la historia, con ese Bolívar soldado que dijo, maldito el soldado que vuelva las armas contra su pueblo. Ese Bolívar que dijo, sigo la gloriosa carrera de las armas solo para lograr el honor que ellas dan, para libertar a mi patria y merecer la bendición de los pueblos. Ese Bolívar en Santa Marta, solitario, expulsado y moribundo, que dijo en su última proclama, los militares deberán desenvainar su espada, pero siempre para defender las garantías sociales. Ese Bolívar se hizo nuestro líder. Y entonces, desde el año 70, yo casi me voy para la guerrilla. Yo casi me voy para la guerrilla, porque recién graduado, 21 años, me mandan, el año 75, a un batallón antiguerrillero. Yo, Alí Rodríguez, hoy mi ministro de energía, todavía andaba en la guerrilla, y había algunos grupos guerrilleros en Venezuela. Me mandan ahí, yo entro en contradicción profunda, y casi me voy con un grupo de soldados a la guerrilla. Afortunadamente, porque por ahí ya no había camino. Pero luego me convencí, entré en contacto con algunos viejos guerrilleros, un hermano mío, Adán, mi hermano mayor, que ya estaba en movimientos revolucionarios en la universidad. Y me di cuenta que había que comenzar, era crear células bolivarianas dentro del ejército. Y pasamos en eso casi 20 años, hasta la rebelión del 4 de febrero. Y hoy, las fuerzas militares venezolanas son unas fuerzas que se definen con orgullo, antiimperialistas, revolucionarias, socialistas. Ahora, sin ellos, sería imposible avanzar. Fíjate lo que ocurrió el 11 de abril. El imperio se estrelló, la burguesía venezolana se estrelló, me secuestran, me cortan los mandos, desestabilizan el país. Recuerdo, tú conoces a José Vicente Arrangel, era mi ministro de defensa. Estábamos los dos solos, 3 de la mañana, ¿qué hacemos? Va a amanecer el golpe en plena marcha. Y de repente le digo a José Vicente, yo me voy para allá. ¿Cómo te vas a ir? Me les voy a entregar a los golpistas, a los generales golpistas, que yo los conocía casi todos. Yo voy a ver si la vida valió la pena. Si yo muero hoy, o me echan del país y esto se acaba, perdí mi vida. Pero yo voy a ver si haber invertido 30 años en mi vida en el ejército, valió la pena. Me les fui y me les presenté, ¿qué quieren? Eran como 100 golpistas. Y detrás los yanquis y la burguesía. Se les desmoronó el golpe. Los capitanes se pusieron conmigo. Los soldados, me liberaron los soldados. Y se unieron al pueblo, le mandaron a disparar al pueblo, que empezó a rodear los cuarteles. No hubo un soldado venezolano que disparara contra el pueblo. Se unieron al pueblo y se fueron corriendo los golpistas. No se puede. Allende trató, pero fíjate cómo terminó Allende. Presidente mártir. Él que era médico, lo hemos visto en los videos. Él fue su propio soldado con aquel casco y aquel barboquejo que le colgaba y una vieja, o una metralladora no vieja, que le dio Fidel. O sea, él se quedó sin soldado. Él fue su propio soldado. Nosotros no, nosotros tenemos soldados. Es una revolución pacífica y seguirá siendo pacífica, pero no está desarmada. ¿Por qué fuiste tan generoso con los vencidos? ¿Es una característica de la revolución bolivariana? Yo creo que hay que ser generosos. Yo creo que hay que... No hay que ser rencorosos. Hemos... Bueno, sin embargo, hubo sanciones que se impusieron. Hubo sanciones, pero... Claro, en Venezuela pasó algo importante. La burguesía todavía controlaba buenas partes de los espacios del poder clásico. Tú sabes que en Venezuela la Corte Suprema de Justicia de ese tiempo, hoy ha cambiado ya en su composición, después de tres meses de juicio, entrevistas, pruebas, pero públicas de todo tipo, decidió 11 a 10 que no hubo golpe en Venezuela y que yo estuve custodiado por unos militares preñados, así dice, preñados, no han parido todavía, de buenas intenciones. Es una cosa insólita para el estudio del derecho. Entonces no pudimos llevar a prisión a nadie por esa causa, no hubo golpe, no hubo golpe. Pero, Hugo, me preocupa tu seguridad, le digo, al pueblo uruguayo también está esto. Los filósofos del siglo XVIII creían que era el genio individual el que cambiaba la historia, ¿no? Más que la subjetividad de las masas insatisfechas. Hay una especie de leyenda que dice, bueno, Chávez es la revolución bolivariana. ¿Qué pasa si no está Chávez? Porque si no está Fidel Castro, la revolución cubana continúa, porque crearon todas las estructuras e infraestructuras y hubo una revolución cultural muy fuerte que permite que aunque desaparezca el genio, continúe el proceso. En el caso de la revolución bolivariana, ¿qué pasa si desaparece el genio? Digo, han trabajado, han trabajado. En primer lugar, sí, entiendo toda tú el espíritu de lo que dicen. Ahora, triste de una revolución que dependa de un hombre. No es revolución, en primer lugar, es demasiado frágil para pretender ser una revolución. En Venezuela, una situación subgéneri, yo no me creo imprescindible. No, para mí no hay imprescindible. Ahora, yo incluso te digo, yo he podido hasta no existir. Un día yo casi me ahogué en un río en el llano. ¿Eh? Invierno, mucha agua y nos lanzamos, eran jóvenes. Y el río me lleva, me lleva, me salva, un cadete, yo era cadete ya. Y otro cadete, compañero, buen nadador, mucho mejor que yo, me alcanza y me agarra por un pie y me ala a la orilla. Si él no llega y me agarra ahí, lo más probable es que yo me ahogo a los 18 años. En el río Santo Domingo, en mi ciudad natal, en los llanos. Si yo me hubiese ahogado ese día, la revolución bolivariana hubiera surgido. Ahora, el hombre individual le da su toque, le da su ritmo, sus toques de liderazgo, sus toques personales, a unos procesos que no dependen de un hombre, sino que son producto de un tiempo histórico. Ahora, si Chávez desapareciera ahorita, aun cuando Fidel, fíjate, Fidel hace poco me decía, hace varios años pues, cuando él casi se muere, yo fui a verlo, y casi no podía ni hablar, estaba ahí. Estuvo muy grave, perdió mucha sangre, no se podía casi ni hablar. Y me dijo solo bajitico, me dijo, los médicos me dijeron, Chávez, Presidente, tiene, por favor, un minuto. Pero él quería verme. Recuerdo su mano, me agarró muy duro, y me dijo, Chávez, yo estoy listo para morirme, si me tengo que morir, tú no te puedes morir. Eso me lo decía él hace varios años, ojalá que hoy no lo piense igual, porque yo creo que ya ha avanzado. Estamos haciendo un esfuerzo muy grande para promover el poder popular, las organizaciones populares, el Partido Socialista Unido, aliado con otros partidos y los movimientos sociales, un proyecto mucho más entendido, una juventud participativa, protagónica, esa es la garantía de una revolución, jamás será un ser humano, por más, como tú dijiste, por más genio que pueda ser. No, no, las últimas preguntas te digo porque los veo nerviosos a tus compañeros. El tiempo, yo son las seis. ¿Qué sentís ver a un guerrillero honesto, auténtico y a la vez pacífico, que hizo su opción por los desheredados de la tierra, como la hiciste tú, ¿no?, al asumir la presidencia de la República de Uruguay, como es José Mujica. ¿Qué sentimiento te provoca? Un guerrillero, ¿no? Sí. Pacífico, honesto y auténtico. Sabio. Pepe es sabio. Hoy hablamos un rato, tú llegaste cuando estábamos ambos conversando, él te llamó. Mira, ¿qué siento? Tantas cosas, pero te digo una, la reivindicación de todas las luchas verdaderas, la reivindicación de los mártires, la reivindicación de todos los dolores, y además la ratificación de la esperanza, de que un mundo nuevo, como se dice, un mundo libre de verdad, un mundo en desarrollo de verdad, un mundo de justicia y de paz, es posible cuando uno ve cosas como estas. El Pepe, presidente del Uruguay, y además haciéndolo como lo está haciendo. Y estamos con Pepe, estamos con Uruguay. Pero, para terminar por el tiempo, Federico, el Pepe solo no podría. Uruguay solo no podría. Chávez, Venezuela, Fidel, Cuba, Raúl, solos no podríamos. De eso hay que hablar todos los días y sin cansarse. Carlos Quijano, tu amigo seguramente, de Marcha, el semanario Marcha, lo escribe, por ahí tengo la cita de Carlos, Carlos Quijano, rindo tributo a su memoria. En un mundo, donde los grandes dominan, donde los fuertes dominan, la debilidad es un pecado. Y nosotros, para salir de la debilidad, tenemos que unirnos. No podemos esperar nada, sino de nosotros mismos. Artiga, Miranda otra vez, el gran proyecto, nació la UNASUR, ahora hay que fortalecerla, crearla, unirnos para ser libres. No hay más alternativa. Cuando llegue el último momento de tu vida, esperemos que pase mucho. ¿Por qué cosa te gustaría que te recordara? Por lo que fui siempre, yo pensé haber llegado al momento último de la vida, aquel 11 de abril. Sí, yo estaba listo para morir, yo vi la muerte, me iban a fusilar. Me llevan a la orilla del mar, a medianoche, porque no conseguían dónde ponerme. Me llevan a Fuerte Tiuna, cuando me entrego. Pero al poco tiempo, el pueblo empieza a rodear a Fuerte Tiuna, y los militares jóvenes, empiezan inquietos. Me llega un capitán, y me pregunta, en mi celda, en una habitación, me dice, ¿usted renunció? ¿Usted renunció? Le dije, no, yo no renuncio, solo que ustedes tienen preso al presidente, capitán. Me dijo, no puede ser, sí, es mentira entonces, no renuncio, ni lo voy a renunciar. Y entonces aquello se regó entre los capitanes, los soldados, me sacan en helicóptero de noche, el pueblo rodeando, el cuartel de Caracas, el Fuerte Miletiuna, por dentro el Fuerte desestabilizado, me sacan en helicóptero a una base naval, y me iban a matar. La orden la dieron, pero de nuevo, yo digo Dios, pero fueron unos soldados. Cuando ven que me van, que tienen a un preso ahí, y hay un grupo de civiles, mercenarios, que iban a matarme ahí, yo hasta discutía con ellos, recordé al Che, dije, no voy a pedir clemencia, bueno, me tocó, tenía un Cristo agarrado aquí, una figura de Cristo, y un lucerito allá, porque era medianoche, poco más de medianoche. Entonces viene un soldado, y sale de la espesura, infante de marina, resulta después que era un indio cristiano, líder cristiano. Cuando se dan cuenta, los soldados de esa base, que era yo el que estaba ahí, que me iban a matar, o a hacer algo, salen y dicen con un fusil, si matan a este hombre, aquí nos matamos todos. Ahí, ahí cambió, el panorama. Ellos hicieron que se fuera el helicóptero, y los mercenarios estos, civiles y militares, y ellos empezaron a protegerme, hasta el momento de la liberación. Ahora, ¿qué pensaba yo en ese momento? Lo que pensaría, ojalá, uno no sabe cómo va a morir, cómo va a... Ya eso no importa, ¿sabes? Ya eso no importa. Yo soy de los que digo, como el poeta, ya confieso que he vivido. Ahora, ¿qué me gustaría que me recordaran? Como lo que fui, a mí me llamaban trivilín, cuando era niño, muchacho, joven. ¿Cómo lo que fui? Un soldado, al final un soldado. Y un sembrador, ¿eh? El general Licandro, ahí está. Lo estábamos sembrando hoy. Un soldado. Si alguien dijera, Chávez fue un soldado, suficiente. Una última. Mar decía que la humanidad solo se plantea tareas que está en condiciones de resolver. Las tuyas parecen ser enormes, por la magnitud de la utopía que te guía. ¿Crees que podrás con ellas, o no crees que recordando a tu numen Simón Bolívar, estás arando en el mar? No, nosotros con Marx decimos, tenemos que ir siempre asumiendo el desafío y la carga del tiempo histórico. Y eso se puede concretar en aquella máxima de Marx. Es necesario, es imprescindible, ascender de lo abstracto a lo concreto. ¿Eh? Una revolución tiene que ser científica o no es. Es decir, tiene que fundamentarse en el estudio profundo de las condiciones y debe, en base a ese estudio diagnóstico, establecer sus límites de la manera más acertada posible. Si caemos en los terrenos de la utopía, estaríamos condenados a repetir con Bolívar, hemos arado en el mar. Nosotros creemos, y yo, cada día más, que en Venezuela estamos arando en tierra fértil. Porque hay con qué. Hay pueblo, hay fuerza, hay amor, hay pasión, hay condiciones. O que el mar se volvió fértil con tu arado. A lo mejor poeta, tú que eres poeta. Yo te agradezco mucho todo esto. Gracias, hermano. Perdón. Me parece que vamos a tener que continuarlo en Caracas, la entrevista. Cuando tú quieras. Porque han quedado cantidad de temas. Cuando tú quieras, mira, ahí está andando. Obviamente, en una hora, pasa una... Es imposible explicarle al pueblo uruguayo el proyecto histórico. Pero nos hemos aproximado a ello bastante y la continuaremos en algún momento de tu peripecia final. Seguro, cuando quieras ir por Caracas. Oh, boy. Oh, boy.